La policía informó sobre la desarticulación de la banda a los reincidentes fase 2 dedicada según los uniformados al tráfico de estupefacientes en Puerto Boyacá. Mediante dos diligencias de allanamiento y registro, logran la captura por orden judicial de cinco personas pertenecientes al grupo de delincuencia común organizado, denominado Los Reincidentes, una operación que ya se desarrolla en su segunda fase. Quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes con afectación en el municipio de Puerto Boyacá, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico y fabricación o porte de armas de fuego. En la operación fueron capturadas cinco personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Después de más de diez meses de investigación, donde gracias al acervo probatorio se llevaron a cabo la materialización de las órdenes de captura en los barrios Chambacú, Cristo Rey, Villa Alicia del municipio de Puerto Boyacá. Entre los capturados se encuentra Compa, cabecilla del GDCO, Juan Carlos, coordinador de la red estupefacientes y pirulo máximo expendedor. Estas personas estarían vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización, transporte y distribución de sustancias alucinógenas, base de coca y marihuana en los sectores conocidos como los tanques, carromuleros, Villa Alicia, Chambacú, Pueblo Nuevo, Bosculber y sectores aledaños a estos barrios. De acuerdo con la policía, estas personas son consideradas los máximos transportadores de estupefacientes en el municipio de Puerto Boyacá y también en La Dorada, en el departamento de Caldas. Son considerados los máximos transportadores de estupefacientes en esta región del Magdalena Medio, principalmente en lo que corresponde a los municipios de Puerto Boyacá, Boyacá y La Dorada, Caldas. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, donde un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos ya mencionados.